Gracias. Buenos días a todas y todos. Tenemos hoy el enorme placer de tener una nueva sesión de nuestro seminario permanente. Esta sesión mensual donde las y los investigadores del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina se reúnen en esta cita de Zoom para comentar, compartir y discutir el avance de investigación de uno de sus investigadores, en este caso el doctor Emanuel Rodríguez Domínguez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien además es miembro de este observatorio y que nos presentará un avance de su investigación, un avance preliminar de su investigación sobre andamiajes normativos para impedir trampas y delitos electorales en América Latina. Tenemos el enorme gusto, además de contar con la participación del doctor Emanuel, de tener a nosotros, a nuestra querida amiga desde Colombia, Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral, una entidad que tanto queremos y que tantas cosas ha hecho conjuntamente con nosotros, con el observatorio y quien además es experta en la materia. Bienvenida, querida Alejandra. Y tenemos además como comentarista a uno de nuestros investigadores del Observatorio de Reformas Políticas, a Cristian Jaramillo, quien se conecta desde Perú, así que hoy tenemos una sesión sumamente internacional, porque tenemos a Colombia, México y Perú conectados, gracias a la maravilla de las tecnologías. Como bien saben, la dinámica de este seminario es que el ponente, en este caso el doctor Emanuel, tendrá 15 minutos para presentar aquellos elementos que quiera destacar de su trabajo, en el entendido que quienes están participando en esta sesión, hemos revisado su documento con anterioridad. Una vez que Emanuel termine de presentar, seguirán los comentaristas, la comentarista y el comentarista, presentando durante 10, 12 minutos los elementos, preguntas o cuestiones que quieran llamar la atención. Y luego Emanuel tendrá posibilidad, si quiere, de hacer ahí una primera reacción a los comentarios que le han realizado. Y mientras tanto, quienes están aquí participando en esta sesión de Zoom, que son investigadores y investigadoras del observatorio, podrán ir apuntando su pedido de mano para hacer comentarios para las rondas de preguntas, y lo mismo, quienes están conectando desde la cuenta de Facebook Live del Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde donde se transmite a toda la comunidad esta sesión. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Emanuel, y Emanuel, querido Emanuel, tienes la voz. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. En verdad, para mí siempre es un gusto compartir el espacio del seminario para poner a prueba algunos documentos, en este caso un primer saque de un trabajo de investigación que ya les contaré su historia particular. Pero primero que nada quiero agradecer a Flavia y a Guadalupe siempre el empeño y la organización por que se lleve a cabo este foro, y a toda la gente que lo hace posible. Sé que detrás de ellas hay un buen de gente que, digamos, recopila las bases de datos, organiza el foro. También de una vez hago extensivo mi agradecimiento a Alejandra Barrios y a Cristian Jaramillo por los comentarios que van a, digamos, a delinear después de que yo haga una breve exposición de mi texto. El punto de partida, como ya lo decía Flavia, este texto es que es un texto, es una versión preliminar que busca analizar un poco los andamiejes normativos, particularmente las leyes enfocadas a los delitos electorales en América Latina. Es un primer saque de un estudio que pienso profundizar más adelante y se pone a prueba en todos los sentidos, desde cómo está un poco estructurada y diseñada la base de datos, hasta, digamos, las interpretaciones de estos primeros dos índices que yo trato de construir y poner a prueba con otros estudios de integridad electoral que se han hecho en la región. El texto tiene una historia particular y me gustaría señalarlo. Bueno, realmente reconozco un poco aquí el empuje de Flavia por insistirme un poco en hacer un análisis comparado sobre América Latina porque yo en realidad me dedico desde otro enfoque de investigación a hacer otro tipo de análisis de las malas prácticas electorales, particularmente los procesos de intermediación y de clientelismo. Entonces, Flavia ha sido muy insistente en que yo trate de enmarcar esos estudios micro que yo hago desde una óptica muy antropológica en un debate comparado en la región. Y para ello, digamos, debo de reconocer también el gran trabajo que hizo Axel Hernández en sistematizar la primera, la versión preliminar de esta base de datos con la que yo estoy trabajando en este texto. Tuvo una constancia muy amplia, tuvimos por ahí algunas asesorías y digamos esta base provisional que condensa 11 delitos electorales en, me parece que son 14 países de América Latina en total, es un primer saque que se pone a prueba en todos los sentidos. Y entrando en materia un poco en el texto, me gustaría decir que en cierta medida mi trabajo se enmarca en la intención de construir un índice sólido sobre delitos electorales y malas prácticas que afectan el voto directamente. No tanto el proceso electoral como hay otros tantos estudios, sino más bien aquellos delitos electorales que afectan el voto en el sentido de que sea un ejercicio libre, directo, personal y en secrecía. El debate de los delitos electorales en América Latina casi casi es consustancial al desarrollo de la democracia en la región. El crear andamiajes jurídicos u ordenamientos que busquen evitar las trampas y las transgresiones a la ley en todo el ciclo electoral fue una constante de, digamos, el debate a la transición y desarrollo de la democracia. Una pregunta que siempre es frecuente en el marco de los procesos electorales es cómo evitamos el fraude. Sin embargo, quizá el trabajo tiene una intención menor. Es tratar de mostrar un poquito cómo estamos en América Latina en el marco de las legislaciones en torno a los delitos electorales y ubicar aquellos claroscuros en donde se muestra un poco cómo se ha avanzado en su tipificación, en su definición normativa y dónde hace falta poner más atención. Hay avances importantes en ciertos rubros del fraude porque, pues digamos, fue el centro de debate por mucho tiempo. Y creo que hay avances normativos muy, muy interesantes en torno a cómo tratar de construir un padrón electoral más confiable, cómo, digamos, en cierta medida construir andamiajes normativos que respalden una identificación clara y precisa y certera de las y los electores, cómo evitar la falsificación de material electoral, cómo realizar un poco el conteo en cierta medida imparcial de votos. Hay delitos electorales en la base que yo estoy trabajando que más o menos atienden estos temas y esos los he dejado fuera porque, en cierta medida, no son las malas prácticas que yo he venido trabajando y creo que en esos rubros se ha avanzado muchísimo. Sin embargo, siguiendo los trabajos de Pipa Norris y de Sara Birch, podemos empezar a enmarcar las reflexiones que yo les presento en el marco de que están empezando a emerger, digamos, otras malas prácticas electorales que afectan la integridad electoral en los procesos electorales que acontecen en todo el mundo y, en particular, en América Latina. Ya no solo tienen que ver con el proceso de garantizar un piso parejo o elecciones, digamos, limpias, transparentes y con una institucionalidad fuerte, sino que hay otras fases del ciclo electoral como es la distritación, el seguimiento de las campañas, los topes en los gastos de campaña, el propio proceso de la votación, la validación de los resultados, en el marco en el que surgen malas prácticas electorales, donde quizá se pone en riesgo la integridad electoral. Y este debate es interesante porque, digamos, que se ha avanzado mucho en la tipificación de delitos, pero los delitos no van a evitar, en cierta medida, las artimañas, las argucias que van a implementar, pues, digamos, principalmente los agentes partidarios para darle la vuelta a la legislación electoral y afectar el sentido del voto. Este es, digamos, el debate teórico en el que se enmarca el documento que yo pongo hoy a discusión y parto de un supuesto, pues, digamos, que a mí más o menos me llamaba la atención cuando empecé a estudiar los procesos electorales, particularmente la intermediación política y el clientelismo desde una perspectiva antropológica o microsocial. No hay, digamos, proceso electoral en la región en donde no exista la denuncia en el marco de, digamos, del día de la votación, de la presencia de alguna mala práctica asociada a la compra y coacción del voto. O sea, digamos, regularmente hay elecciones y siempre hay denuncias de que hubo compra, coacción del voto, hubo uso de recursos públicos o ilegales con fines electorales, hubo despliegue de campañas negras o ilícitas, propaganda ilegal y también, en cierta medida, cada vez es más común la presencia de pequeños actos violentos que tratan de impedir el desarrollo de la jornada electoral el día de la votación. Todos estos persiguen afectar, en cierta medida, los resultados de la votación y creo que se han complejizado al grado que hoy en día asistimos a viejas formas, a nuevas formas de viejas prácticas. Está documentado por ahí el turismo electoral, el voto golondrino, el papel que tienen ciertos actores que tienen presencia en redes sociales, las campañas negras, pero también en el marco de las prácticas de intermediación cotidianas hay complejizaciones más amplias. Yo retomo completamente un modelo que, digamos, Irma Méndez ha estructurado y ha puesto a prueba para analizar un poco cómo se da la manipulación de la legislación electoral en ciertos rubros específicos. Irma Méndez señala una cosa que me parece muy interesante. Dice, hoy en día es muy difícil definir y precisar qué es una mala práctica electoral. Se ocupan términos como corrupción, manipulación, conductas frondulentas, patronazgo, clientelismo, para calificar las fallas que existen en el marco del ciclo electoral. Estas imprecisiones conceptuales dificultan en cierta medida todas las irregularidades que acontecen en las distintas fases del proceso electoral. Pero, pues, en cierta medida hay que empezar por un piso mínimo, ¿no? Y aquí es donde creo que es interesante empezar a revisar la legislación electoral, los andamiejes normativos en gramática comparada y, pues, creo que más o menos surge un piso mínimo estructural para ver cómo está la región en cierta medida, ¿no? Echando mano de una versión preliminar de la base de datos sobre reformas políticas en sanciones de delitos electorales, me propuse analizar 14 países. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Enfocándome particularmente en las regulaciones y tipificaciones de delitos electorales relacionados con el ejercicio libre del voto. La coacción, el soborno, la propaganda ilegal, la violación a la secrecía del sufragio y los desórdenes públicos son los delitos que se decidieron analizar. Siguiendo completamente la metodología que propone Méndez para otro tipo de malas prácticas electorales, creo que es interesante ver más o menos cómo están tipificadas y el grado de prohibición dentro de la ley. Ese es, digamos, un primer indicador que se construye, ¿no? En este sentido podemos ubicar más o menos un andamiaje sólido en los 14 países que son comparados en torno a la tipificación y prohibición de los delitos, ¿no? Y tiene que ver, quizá porque no considero otros años u otras reformas, ¿no? Si hay avances interesantes, quizá, si consideramos la primera reforma de un país versus la última y encontraremos comparaciones un poco más diacrónicas, más interesantes, de cómo se ha ido reforzando y se ha llegado a una buena tipificación de delitos electorales. Sin embargo, los matices empiezan a aparecer cuando agregamos y al índice lo que serían las sanciones. Las sanciones nos ayudan a matizar ese grado interesante de buen andamiaje normativo de tipificación de la prohibición de estos delitos electorales, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la única zona gris, las dos zonas grises en el nivel de tipificación de delitos electorales lo podemos encontrar en la propaganda ilegal. Es muy difícil, ¿no? Digamos, es un tema muy complicado, quizá apenas está, digamos, entrándose el debate, pero es el delito menos tipificado en los países. Es el que, digamos, menos tiene una serie de definiciones en el marco de los códigos penales, las leyes, en la materia o un poco las legislaciones que se encargan de sancionar este tipo de violaciones a la normatividad electoral. Y un régimen que presenta particularmente regresiones es Venezuela. O sea, sus últimas modificaciones electorales han eliminado algunas tipificaciones que existían anteriormente. Fuera de ello, los otros doce países presentan avances muy interesantes a nivel de sanciones. Sin embargo, la relación prohibición permite matizar estos elementos y encontramos que hay prohibiciones regulores a bajas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. Venezuela se confirma un poco como un país en el que, digamos, hay ciertas prácticas de regresión también en los índices, tanto que construyen otros estudios como el que se está presentando aquí. Sin embargo, hay que validar con otros esquemas de información en cierta medida este primer saque que se presenta aquí en torno a ver cómo estamos en delitos electorales en el marco de la legislación comparada en América Latina. Y llama la atención que, digamos, aquí hago un ejercicio de poner a prueba otros índices, particularmente con cuatro casos. No me dio tiempo de hacer el análisis para los catorce países. Estoy en eso y estoy tratando también de profundizarlo con otros indicadores de otros repositorios de información. Los indicadores sobre el nivel del Estado de Derecho en cada país, el nivel de la calidad de la democracia, cómo es percibido el fraude, cómo son percibidas la legitimidad de las elecciones en general en estos países, con datos ya sea arrojados por el latinobarómetro o por algunos otros estudios similares en la materia. Sin embargo, cuando me propongo validar al menos, digamos, el índice construido, por ejemplo, en Chile y en Paraguay, encuentro contradicciones interesantes que me permiten hacer pensar que hay que robustecer, en cierta medida, este criterio que yo estoy suscribiendo para construir este análisis comparado con algunos otros elementos importantes. Y finalmente también, cuando comparo, digamos, las buenas calificaciones que puede sacar México a nivel de tratar de evitar su manipulación electoral o lo bien tipificados que están los delitos electorales y más o menos las sanciones que establece de manera robusta, me doy cuenta que al menos como es el escenario que más he estudiado, hace falta también bajar al espacio microsocial y fundamentar un poquito más este índice, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque digamos que hace falta ver si la institucionalidad que existe para sancionar estas malas prácticas, este, digamos, si está cubriendo su función y en cierta medida está recibiendo las sanciones y está dándoles una correcta salida, ¿no? Si también se están presentando X cantidad de denuncias, cuántas denuncias hay, de qué tipo, ¿no? Hace falta un poco sistematizar esa información y robustecer este primer saque que presento, ¿no? No obstante, el ejercicio de validación me permite matizar precisamente que hay quizá países como Chile que sacan una muy mala calificación en el índice que yo construyo de delitos electorales, pero en otros índices de integridad como los que ha construido Irma Méndez salen muy bien evaluados y esto me permite en cierta medida tratar de hacer un ejercicio comparativo y no sacar interpretaciones apresuradas por medio del índice que estoy construyendo, ¿no? Y Paraguay es el caso contrario. Paraguay tiene unos índices muy altos en la tipificación de delitos electorales, en cierta medida tiene buenos niveles de sanción, incluso tiene uno de los rangos más amplios, pero en los índices que construye Irma Méndez sobre manipulación de la legislación sale muy bajo, ¿no? Entonces, esto me arroja como una buena ventana de oportunidad a tratar de empezar a pensar un poco cómo robustecer, les decía, con un poco complementar estos índices que se presentan aquí con otros estudios que nos permitan medir el Estado de Derecho y la calidad de la democracia en los países que se están analizando. También la estructura institucional para atender y sancionar estos delitos, qué tribunales especializados existen, qué organismos electorales están enfocados a su atención y resolución, qué procedimientos particulares hay para su denuncia y sanción, si es que existen todos estos. Esto fortalecería un poco el índice que presento. Y finalmente, lo más difícil sería quizá construir repositorios de información que reflejen de manera cuantitativa la presencia de estas malas prácticas en los últimos procesos electorales, ¿no? Basados particularmente en dos rubros, en denuncias y sanciones presentadas en torno a las instancias correspondientes de cada país. Digamos, fuera de eso, más o menos he tratado de dar un panorama de lo que se hizo. Para mí ha resultado muy productivo porque en verdad también encuentro que hay una gran cantidad de estudios cualitativos sobre estas malas prácticas electorales, que si se enmarcaran precisamente en un debate sobre estos índices, tendrían un potencial de explicación más amplio y no se quedarían únicamente en las simples anécdotas, como se quedan muchas veces los estudios microsociológicos, ¿no? Entonces, quizá el reto es empezar a tratar de robustecer estos análisis comparativos y empezar a reforzar el índice en un espacio más estructural para ver cómo estamos en un andamiaje normativo de delitos electorales versus qué tan eficaces son esos andamiajes normativos al sancionar malas prácticas, este, particularmente vinculadas con el ejercicio libre del voto, ¿no? Para allá quiero llevar este documento, es un primer saque, y pues dejo el texto para su lectura crítica y para la retroalimentación con los comentarios de, este, de las personas que les toca hacer. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti, querido Emanuel, enhorabuena por este primer avance y por aceptar el desafío de mirar la política de manera más comparativa. Yo estoy convencida que eso es uno de los desafíos del observatorio y eso es algo que nos ayuda individualmente a cada uno de nosotros a pensar comparativamente. y yo te agradezco que, en nombre de todo el observatorio, que hayas aceptado ese desafío, salir de esa zona de confort en la que uno a veces se pone y dar el paso, ¿no? Y yo creo que estamos ante un primer documento que, por supuesto, estoy convencida, ¿no? Que va a seguir siendo conversado, retroalimentado, mejorado, y espero así, entonces, que los comentarios que hoy se hagan sobre ese documento preliminar, como tú bien lo llames, y que espero y aspiro a que sea un documento de trabajo en el futuro del observatorio, que lo puedas ir mejorando a partir de estos comentarios, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, le doy la voz a mi queridísima amiga Alejandra Barrios, tienes la palabra para tus comentarios. Claudia, muchísimas gracias, Manuel. Además, muchísimas gracias por el documento que nos entregas para poder tener la posibilidad de leerlo, y además ver también lo que tú nos presentas como muchas opciones de aproximación en nuestros propios países para mirar todo el tema de la relación entre el andamiaje que se ha venido construyendo normativo frente a los diferentes delitos electorales. Lo primero que te tengo que señalar es, mira que no me sorprendió muchísimo que encontráramos en el cuadro que nos presentas, que casi todos los países de América Latina, excepción Venezuela, que creo que para todos es normal, hayamos avanzado en los diferentes delitos electorales y en las definiciones, además de los diferentes delitos electorales, con diferentes nombres, pero que tenemos una definición de ellos que fácilmente nos hace identificar, digamos, cuando hablas de coacción al votante en Colombia, se llama constreñimiento al elector, soborno, inclusive en nuestra legislación aparece como compra de votos, no aparece como soborno, el tema de desórdenes públicos, en Colombia se conoce como azonadas, o disturbios, pero que fácilmente se identifican. Entonces, cuando me acerqué al documento y empecé a leerlo, ¿qué me encuentro? Son los delitos electorales tradicionales donde yo creo que todos los países de América Latina, además por las características de nuestros procesos electorales, los tenían identificados y tenían que avanzar sobre eso. No voy a hablar del caso específico de Venezuela, porque esa regresión que tú señalas tiene que ver más bien con la falta de su calidad en la democracia que por una comprensión real de cuáles son los delitos electorales que están afectando sus procesos electorales. ¿Qué veo cuando lo presentes? Y más que comentar tu documento, quisiera conversar con el documento. Más de decir si creo que algo le falta o no, es como conversar con el documento. El tema de la financiación. Y el tema de la financiación está detrás de varios de los delitos cuando estamos hablando de coacción, de soborno, de propaganda ilegal y de la falta de secrecía del voto. Pero sobre todo coacción, soborno, propaganda ilegal están directamente relacionados con el tema de la financiación de las campañas políticas. ¿Eso qué significa? Que valdría frente a esos tres de manera específica dar un paso atrás y además mirar cómo está regulado en cada uno de nuestros países la financiación de las campañas políticas que está permitiendo que derive en este tres tipos de actividades ilegales. El tema de desórdenes públicos. Ah, bueno. Y el de participación en política, que no sé cuál será el nombre que tendrá en México, de funcionarios públicos. Que es la disposición de los viernes y servicios del Estado para favorecer determinados candidatos que de una u otra manera también está relacionada con la financiación ilegal de las campañas políticas que termina también afectando igual que la coacción, constreñimiento al elector, pero vía funcionarios del Estado, la transparencia del voto. Entonces, el tema de financiación y cuál es la regulación de la financiación en las campañas políticas, me parece que podría ser una lectura en paralelo muy interesante para ver si nos estamos tomando en serio la regulación frente a este tema, además las diferentes decisiones de los países. En Colombia, en México, la financiación es preponderantemente estatal, la hace el Estado, la hace con muchísimos recursos a los partidos políticos y eso supondría una identificación cuando estás hablando de coacción de soborno, inclusive de la misma propaganda, mucho más fácil por parte de las autoridades. que países como Colombia, donde la financiación es, si bien pública, pero es posterior a las elecciones, es decir, primero el saque de las campañas electorales es público, con recursos públicos, y después, vía reposición de votos, es que el Estado, al final, regresa los recursos ya gastados. Eso genera dos formas completamente diferentes, o dos capacidades muy diferentes de poder controlar tanto la coacción del soborno como la propaganda ilegal y la participación en política de funcionarios públicos. Cuando saltas al andamiaje normativo, me encanta porque inmediatamente lo que yo pensé es el cuadrito que estás proponiendo, creo que es una de las tareas que haremos rápidamente y espero que con gusto compartírtela para hacerte la vía más fácil, porque la mala noticia que te tengo es que Colombia aprobó un nuevo código electoral que está en estudio, así que creo que te va, parte de la tarea que harás con tu documento es revisarlo una vez salga de la revisión de la Corte constitucional, los ajustes, te voy adelantando, nos hicieron muchísimos ajustes, así que tampoco la revisión va a tener que ser exhausta. Pero en ese andamiaje normativo, cuando estás hablando de si se incrementan los costos a las malas prácticas a través de las prohibiciones y castigo y la disminución de los costos por la omisión precisamente a un tipo de sanción que sea efectiva frente a cualquiera de las anteriores acciones, además de precisar ese tema, inmediatamente pasé a la pregunta que tú señalas o el tema que señalas en tu documento y que creo que también vale la pena al igual que de la financiación de mirarlo y es esta andamiaje normativo cuáles son los costos, cuándo se suben los costos, cuándo se bajan los costos, qué tan efectivo es, pero además tienen organismos o órganos independientes y especializados y tú lo señalas perfectamente en los documentos, no te estoy diciendo algo nuevo, pero sí pesa bastante y creo que la mirada de América Latina hacia los órganos actuales cuando especialmente estamos mirando Centroamérica o cuando vemos todos los problemas que tiene Colombia en esa materia es una pregunta relevante porque ahí es donde te deja de ser regresivo Venezuela y te deja de ser regresivo porque perfectamente lo que uno empieza a entender es que no es tanto vía modificación legal no es vía ausencia del reconocimiento de las diferentes tipologías que generas falta de integridad en los procesos electorales sino que casi que el truco termina estando en cuál es el origen de las autoridades electorales es un origen independiente es un origen politizado qué tan independientes son y si hay o no un tribunal electoral y por qué la relevancia del tribunal electoral y se los comento a todos y a todas ustedes porque nosotros lo sufrimos porque un tribunal electoral en últimas es un tribunal especializado en la función electoral es decir son unos jueces y unas juezas que están entendiendo claramente que la función electoral y la democracia ocupan un lugar diferente en las tomas de decisiones que cuando estamos hablando de tribunales netamente administrativos en Colombia son tribunales administrativos y en Colombia te vas a encontrar con los dos tipos de modelos modelos concentrados donde la misma autoridad administrativa es también la jurisdiccional o modelos desconcentrados como la mexicana donde tú tienes unas autoridades unos tribunales electorales es decir la jurisdicción diferente a las autoridades administrativas creo que por ahí vamos a poder encontrar también claves porque son claves de confianza que tanta confianza generan estas instituciones no solo a los ciudadanos sino también a las organizaciones políticas y también como ese origen que tienen estas instituciones en sí mismas pueden ser factores que aumentan los costos para la comisión de delitos electorales entonces si tengo un origen político de la autoridad electoral o del tribunal electoral pues claramente lo que yo entenderé como organización política es que voy a tener unos costos más bajos porque parte de la discusión que se va a dar es una discusión que va a pasar con los intereses electorales esto no es extraño en Colombia nuestros magistrados del Consejo Nacional Electoral son de origen político muchos de ellos fueron senadores que no quedaron en las últimas elecciones en las que fueron elegidos o miembros de partidos políticos entonces ahí te vas a encontrar también con una falta de credibilidad y de confianza por parte de las organizaciones y aquellos que deben generar tener una cancha pareja y el último quizás el último es las nuevas los nuevos retos de los que nos están presentando los delitos electorales y aquí hay todo un camino por explorar no estoy diciendo que se haga es como cuando siempre le dicen a uno en el documento falta en el documento falta pero pues yo estoy mirando este tema no los otros pero creo que Odebrecht nos dejó la mayoría de los países de América Latina una fuerte enseñanza y es que parte de la financiación de las campañas políticas se está corriendo por organizaciones privadas a través de la banca internacional que es muy difícil de identificar inclusive para nuestras propias autoridades electorales es decir cuáles son todos esos restos que hoy no los tenemos resuelto no los tiene resuelto México que creo que yo creo yo tiene unas institucionalidades más fuertes de América Latina muchísimo menos lo van a tener resuelto los países centroamericanos o países andinos que tenemos una institucionalidad electoral mucho más débil todo lo que tiene que ver con la propaganda y la información a través de las redes sociales Colombia ha entrado y salido de esas discusiones desde casi que cercenar la libertad de expresión diciendo hay que sancionar a quienes pongan post que denigren de candidatos den información falsa a movernos hacia no se debe hacer porque hay una violación de la completa de la de la libertad de expresión y nos hemos movido en ese debate y en ese debate no se ha avanzado muchísimo porque es todo un terreno para explorar casi que el acuerdo común es lo que no se puede en la realidad no se puede tampoco en la virtualidad extrapolemos más bien las reglas no intentemos inventar nuevas reglas pero ni siquiera esa extrapolación de reglas está dada en Colombia es un debate completamente abierto todo lo que tiene que ver con información falsa con denigrar del contrario discursos de odio digamos hace parte de este momento de la discusión creo que con esos primeros comentarios doctora Flavia puedo hacer la primera intervención muchísimas gracias muchísimas gracias queridísima Alejandra le damos la voz entonces a Cristian Jaramillo gracias Flavia gracias Manuela y gracias también a todos los que están presentes a todos y todas que están presentes y gracias a Alejandra por la intervención leí con bastante este primer estudio debido a que presenta un objetivo que yo sí considero que es bastante ambicioso pretende comparar los delitos electorales se centra en cinco aspectos en la coacción en el soborno en la propaganda ilegal en la excrecidad del voto y desorden y a pesar de este ambicioso objetivo la investigación plantea interesantes conclusiones pero posee también algunos ciertos problemas metodológicos que deberían resolverse para hacer un trabajo mucho más profundo y para sobre todo establecer un mejor análisis voy a señalar algunas cuestiones que encontré y que creo que podrían mejorarse yo creo que la primera dificultad metodológica que el autor enfrenta es la misma naturaleza de los delitos electorales y Emanuel eres bastante consciente de esto mencionas que es bastante difícil no es tan fácil definirlos mencionas de que existen problemas para encontrar límites correctos y citas luego a Fernández Ojes y Nieto un estudio de estos tres investigadores y coincides en una primera definición conceptual de los delitos electorales y luego estableces que lo primero que vas a hacer es establecer ciertas comparaciones entre los 14 países para poder sacar conclusiones las conclusiones respectivas yo creo que se tendría que variar este orden yo creo que lo primero que se debería hacer es establecer primero una definición bien estricta bien correcta y bien limitada acerca de lo que va a ser un delito electoral y lo que no va a entrar dentro de la concepción de un delito electoral no necesariamente viendo un solo estudio hubiera sido interesante tener una una revisión de literatura un poco más diversa hay algunos estudios por ejemplo el estudio de Fisher que salió este año de electoral integrity en the British Journal of Politics en donde define muy bien más o menos qué es un delito electoral y cuándo estos delitos electorales confrontan o dañan la integridad electoral o el estudio de Taylor James de comparative electoral management que salió el anterior año y creo que podría servir para hacer una mayor revisión y poder sobre todo tener un concepto que tenga una mayor solidez y yo creo que a partir de una amplia revisión de literatura y a partir de definir concretamente qué es un delito electoral tal vez y esto es una sugerencia que yo establezco tal vez delimitar un poco un poco el estudio con respecto a qué delito electoral nos enfocamos yo creo que intentar abarcar los cinco delitos electorales es bastante complicado es bastante complejo y personalmente no creo que un paper o una investigación corta cumpla satisfactoriamente con poder abarcar todos de manera satisfactoria entonces yo sí recomendaría acortar un poco el alcance del estudio otra otra cuestión que creo que también tiene que tiene que resolverse sobre todo cuando se hace el análisis posterior con respecto a los delitos electorales es la comparación que se hace entre los delitos electorales seleccionados entonces en el primer cuadro y yo creo que es bastante interesante lo que el primer cuadro muestra existe un nivel de prohibición que es la última columna de ese cuadro pero yo siento que ese nivel de prohibición termina por no aportar tanto al estudio debido a que es el acumulado de este del enforcement de cada uno de los delitos electorales yo creo que sería preferible que cada delito electoral tenga un nivel de prohibición y finalmente y al final plantear recién hay el acumulado yo creo que de la misma forma existe una división entre bueno regular y bajo que más allá de una lógica numérica más allá de intentar cuantificar esto no sigue un razonamiento profundo yo creo que es necesario replantear este intento de cuantificar los aspectos vinculados a los delitos electorales debido a que estás comparando 14 países y te vas a encontrar con indefectiblemente te vas a encontrar con problemas al intentar cuantificar todos estos luego la tabla 2 presenta problemas similares a la tabla 1 no hay una explicación metodológica de los niveles de sanción que se plantean y yo creo que uno de los problemas que puede llevar a que se malinterprete la tabla 2 y a tomar conclusiones erróneas de la tabla 2 es que se ignora también que dentro de las sanciones pueden existir capas es decir pueden existir grises por ejemplo una sanción monetaria puede ser ley en un país debido a que el monto es un monto risible un monto alcanzable y en otro país puede ser un monto bastante fuerte o sea puede conllevar a ser incluso impagable entonces yo creo que ahí sí sería bueno nuevamente también tener un nivel de sanción por los delitos por cada uno de los delitos y al final tener el acumulado para que el lector sobre todo tenga una mejor una mejor visión y también definir exactamente cuándo una sanción va a ser fuerte cuándo una sanción va a ser moderada cuándo una sanción va a ser débil yo creo que el principal problema está cuando te enfrentas a sanciones monetarias porque no sé si todo lo conviertes en dólares debido a que estamos en países distintos diferentes con distintos tipos de moneda ahí va a haber un problema 100 dólares en Perú no va a ser lo mismo que 100 dólares en Colombia y de seguro no va a ser lo mismo que 100 dólares en Argentina entonces habría que sí tener un apartado un apartado metodológico un poco más fuerte en ese aspecto y luego yo considero eso sí que el paper realiza un aporte muy interesante sobre la consolidación de los delitos electorales y cómo estos se van se ven especificados en distintas legislaciones en América Latina pero yo sí considero que el análisis de los cuadros que se realizan debería ser el centro del estudio de este paper acortar un poco más toda la parte anterior acortar un poco más toda la parte explicativa y es más la forma metodológica incluso podría ir en un anexo o algo así pero el centro de la investigación debería ser ese análisis se menciona el caso de Venezuela que es claro básicamente un análisis que nace de ver la tabla 1 y ver las comparaciones que se pueden hacer entre países y la tabla 2 pero en sí deberían existir un poco más de casos como el caso venezolano no sé si puede ser una buena sugerencia que te pueda ayudar a hacer tal vez el seguimiento de un delito electoral y cómo este ha variado en un país y más o menos poner como ejemplo este tipo de casos en donde el delito aparece tiene una gran sanción luego la sanción desaparece y el delito electoral ya no es tan tomado en cuenta en fin este tipo de cuestiones sería interesante leerlas y finalmente yo se considero de que deberías tener o el estudio debería considerar o contemplar un apartado metodológico en donde se plantea específicamente cómo y por qué se están cuantificando los delitos electorales cómo se están clasificando y sobre todo para poder tener una mejor precisión y hacer una mejor comparación en líneas generales más allá de estas pequeñas precisiones que he podido realizar yo sí creo de que este es un primer gran avance para abordar el tema de los delitos electorales porque en primer lugar uniformiza de muy buena manera todos los aspectos legales que cada país tiene Perú es muy diferente a Colombia Ecuador Chile y los aspectos legales que cada uno tiene pero yo creo también que es necesario avanzar con un aspecto metodológico para llegar a cuantificar si es que el objetivo es llegar a cuantificar de mejor manera y para evitar subjetividades para evitar problemas y para establecer un análisis correcto y adecuado sobre los delitos electorales y sobre ese estudio sin más Emanuel la verdad felicitarte ha sido interesante leerte ha sido interesante ver este campo de estudio y después te pasaré los comentarios que he realizado y también algunas bibliografía que estoy muy seguro que te va a ayudar y espero también como mencionó la doctora Flavia poder ver esta investigación y poder leer más y leerte más a ti gracias muchísimas gracias querido Cristian creo que ha sido este primer tramo de este seminario sumamente interesante en términos teóricos empíricos y también metodológicos y como bien señalaron ambos comentaristas yo creo que estamos ante un tema sumamente irrelevante importante que debemos atender así que Manuel nuevamente gracias por afrontarlo y por avanzarlo tienes ahora si quieres la posibilidad de una primera reacción a los comentarios que te hicieron Ale y Cris no sé si quieres usar este tiempo unos 5 o 7 minutos para responder en una primera vuelta porque ya tenemos a varias preguntas que nos han llegado de las personas que están conectadas en Facebook a quienes invitamos a seguir haciendo expresando sus preguntas y ya tenemos una ronda de colegas aquí apuntados para para poder dialogar contigo rápidamente solo agradecer en verdad los comentarios de Alejandra y Cristian este digamos bien a robustecer precisamente algunas reflexiones que yo lanzo y dejo abiertas y me dan muchísimas ideas para digamos cómo reforzar el índice considerando los órganos de autoridad electoral que se encargan de atender estos delitos y el tema de la confianza o sea precisamente cómo reforzar ya decía Alejandra o sea si estamos ante tribunales electorales independientes politizados qué tipo de tribunales electorales se encargan de atender este tipo de denuncias y sanciones este el tema de la relación dinero y política obviamente el financiamiento es sumamente importante para considerar cómo se implementan y qué otros elementos están detrás de estos delitos el tema de la financiación es también creo que un criterio y hay muchos estudios que ya han hecho indicadores quizás sólo se tendrían que recuperar esos indicadores y más o menos ponerlos en gramática comparativa con el que se está construyendo y bueno sobre incluir un nuevo stock de delitos electorales también ese es como un debate pendiente en muchos diálogos que he tenido así con la doctora Flavia digamos que quedamos en el pendiente siempre de señalar que están estos delitos pero hace falta agregar todavía un listado más de cómo se van reconfigurando nuevas malas prácticas que afectan la integridad en el marco de los procesos electorales creo que eso sí este y son cada vez más complejos de tipificar y de incorporarse en los andamiejes normativos pero eso es un reto que hay que dejar por ahí abierto y en realidad o sea digamos los estudios de derecho electoral comparado a veces se han centrado mucho únicamente en comparar los contenidos de la ley aquí sí es incluso empezar a ver qué malas prácticas hay y qué hace falta por legislar si el trabajo trata de caminar hacia allá o sea demostrar un indicador y hacer una interpretación diferente que sólo la comparación discursiva de lo que dice la ley porque hay muchas cosas que están sucediendo en los procesos y hace falta que los integremos al debate lo que señala Christian sí o sea reconozco mi debilidad metodológica es un primer saque ya me acercaré aquí más a las y los expertos en ese campo en el marco del observatorio para reforzar precisamente la parte metodológica y Axel me comentaba que con Camilo ya estaba trabajando precisamente una bueno tenía algunos diálogos más que estar trabajando sobre cómo cuantificar el nivel de las de las sanciones o sea cómo cómo construir una métrica asociada a las sanciones dependiendo de si es monetaria si es baja si es mixta si también la los esquemas que consideran una sanción de privación de la libertad este son altos bajos moderados no o sea empezar a construir robustecer el índice por ahí no este creo que creo que la parte metodológica sí sí me hace falta y me viene muy bien cualquier literatura que me ayude precisamente a conceptualizar de manera más compleja el tema de de delitos y malas prácticas electorales y todo lo relacionado les agradezco muchísimo sus comentarios gracias a ti querido Manuel tengo una lista ya de de puros chicos así de que ya saben lo que quiere decir esto estoy hablando para otras personas apuntados aquí para para hacer comentarios y preguntas y en mi lista va primero Camilo hola ¿me escuchan? sí ¿verdad? bien bueno pues buenas tardes a todas y todos me alegra mucho estar de nuevo aquí en el seminario y me da muchísimo más gusto ver a al doctor Emanuel Rodríguez después de mucho tiempo de no verle y bueno pues extraño toparme con él en los pasajeros en la facultad de ciencias políticas yo tengo una pregunta que que tiene que ver un poco con lo que estudio yo y que me siento incluso un poco hasta medio raro haciendo un celayó politólogo a un antropólogo pero a ver si si me si me explico el hecho de que se tipifiquen los delitos y que digamos haya una juridificación de ciertas prácticas para tratar de evitarlas en códigos penales es evidencia de que es evidencia de que los políticos consideran que esto es una forma de cambiar la realidad es evidencia de una estrategia para decir uy no pues ya lo tipificamos y ya ahí se acaba la discusión en fin creo que al texto que estamos leyendo o que estás trabajando y en gran parte de la discusión de integridad de alguna manera le puede hacer falta a este tema que es cuál es la relación entre sanciones juridificación sistema de justicia penal etcétera porque tipificar delitos más allá de los electorales una receta bastante generalizada en la región y en el mundo como forma de cambiar conducta y sabemos además que eso que hacemos las distintas los distintos países pues puede se aplica en unos sistemas de de justicia en particular de sistemas de justicia penal que son muy deficientes puede ser que en realidad de lo mismo poner esto en blanco y negro en unos libros que les llamamos códigos y que en realidad no sea evidencia de integridad sino de otra cosa y luego la otra y eso tiene a su vez creo que con otra discusión que le hace falta que al final solo estamos estudiando normas sino prácticas y está todo este tema de que estudiamos integridad con percepciones y para poder hacer ejercicio comparativo o hacemos percepciones o hacemos comparación de leyes pero al final estudiar prácticas es muy complicado entonces por eso me atreví a preguntar también de qué es evidencia el hecho de que tengamos esto más allá de que cambie a la regla gracias Emanuel me da mucho gusto saludarte y gracias por el espacio millones de gracias querido Camilo recuerdo a todas y todos que quieran hablar o hacer un comentario por favor apuntarse en el chat del Zoom o mandar sus preguntas por el Facebook tiene la palabra Armando por favor muchas gracias doctora este bueno es un texto bien interesante en el avance y seguro en ya en la digamos en el producto final va a arrojar datos bien interesantes a mí hay dos cosas o tres quizá que me llaman la atención y que desde ahora voy a hacer el comentario desde el punto de vista jurídico y haciendo referencia a un politólogo y a un análisis de un sociólogo vamos a ver qué sale de todo esto de entrada yo contrariamente a lo que estima Camilo creo que el texto en su inicio hay una cierta ambigüedad yo no sé de qué tipo de delitos estamos estamos pensando porque las conductas que se están revisando todas tienen o consecuencias electorales o consecuencias administrativas o consecuencias penales entonces creo que ahí hace viene bien una acotación inicial de cuál es el contexto en el que se enmarca el análisis comparado porque ciertamente y es y enlazo mi segundo comentario y creo que Cristian lo apuntó muy bien hace falta explicitar metodológicamente cómo llegamos a que algo sea bueno regular o bajo cómo fuimos llenando la matriz correspondiente para decir porque la regulación y las consecuencias o las sanciones electorales que pueda tener la prohibición del cohecho la compra o coacción del sufragio a nivel electoral puede ser uno a nivel administrativo puede ser otro y a nivel penal es otro a final de cuentas si lo vemos solo desde la óptica penal puede que ninguno pase el test ni siquiera de la regularidad ¿no? entonces y entiendo que el estudio trata de ser integral entonces esa parte creo que es bien interesante y lo comento porque no hay un nexo causal necesario entre la tipificación del delito la sanción eficaz o efectiva y la integridad electoral es decir la mayoría de nuestros países pueden tener tipificados a nivel penal ciertas conductas y eso no redunda en que las prácticas o las malas prácticas se aminoren entonces creo que el estudio a final de cuentas nos va a poder aportar efectivamente eso si la regulación tiene una consecuencia directa en la disminución o en su caso la erradicación de las malas prácticas y concluiría este comentario haciendo referencia también y retomo lo que dice Alejandra creo que es bien importante tomar en consideración que las sanciones a este tipo de delitos parece ser que son mucho más eficaces cuando las autoridades que las aplican tienen la especialidad electoral pero en la mayoría de los países tratándose de la delimitación de delitos penales no son especializados en materia electoral y entonces si hay un desfase porque ni los tribunales electorales conocen de procedimientos penales ni los tribunales penales conocen de procedimientos electorales entonces pareciera que parte de la apuesta pudiera ser en nuestra región la creación exclusivamente tratándose de delitos de índole penal pareciera que la apuesta tuviera que ir por la construcción de tribunales especializados para sancionar estas conductas y quién sabe si sea la apuesta al menos en México eso no ha venido funcionando bien muchas gracias felicidades y vamos a esperar con muchísimo ahínco tu documento Emanuel gracias muchas gracias querido Armando le doy la voz a Juan hola buenas tardes a todas y a todos a mí me surgió una pregunta respecto al artículo hasta qué grado podríamos hablar de judicializar un procedimiento electoral dado que y también de este concepto que es diferente de jurisdicción de la vida cotidiana de Habermas y que llega esta paradoja de en qué momento podremos estar haciendo un marco jurídico de acuerdo a los derechos pero hasta qué grado hay que estar protegiendo ya esos derechos y eso me hizo resonar en el procedimiento electoral dado hasta qué momento o hasta qué grado se podría lograr judicializar un proceso electoral dado que hay unas ambigüedades que tú mismo confirmas en el artículo haya ambigüedades conceptuales que no dejan claro en qué momento está un delito electoral o esas ambigüedades conceptuales pero también hasta qué grado podríamos caer en tener más sanciones y provisiones que el mismo hecho de tener el procedimiento electoral dado por la ciudadanía hasta qué grado podríamos llegar hasta qué límite incluso en la comparación si tú has encontrado se nota que un país ya está llegando a los límites de seguir haciendo más ramas y marcos jurídicos de acuerdo al procedimiento electoral con el fin de protegerlo o con el fin incluso de resguardarlo ahorita se me viene a la mente esta idea de la doctora Janina Welp acerca del Salvador sobre la nueva legislación para la reelección donde pone tiene un gran apoyo popular entonces hasta qué grado las democracias y el apoyo popular podrían enfrentarse a esos procedimientos electorales a veces tan robustos y hasta qué grado podrían afectar esos procedimientos electorales tan robustos a la ciudadanía al momento de la votación más bien al momento de todo el procedimiento electoral que hay gracias bueno espero que la reelección indefinida no sea un delito electoral más si la sala constitucional lo prueban pero eso supongo que es tema de otra sesión de seminario le doy la voz a Carolina Gilas muchísimas gracias querida Flavia hola buenas tardes a todas y a todos pues Emanuel que gusto verte y que gusto escucharte y leerte que bueno que hemos tenido esa oportunidad y pues muchísimas felicidades por empujar ese tema que es un tema del que todavía sabemos poco que está muy poco estudiado muy poco visibilizado a pesar de que es uno de los temas que salen a los debates públicos siempre en los contextos electorales de nuestra región de nuestro país por supuesto pero a pesar de eso es un tema que digamos está muy poco sistematizado y con frecuencia nos falta esa tarea a la que te estás dedicando entonces muchísimas felicidades y pues yo tengo unos cinco breves comentarios que coinciden en parte con lo que ya estaban comentando tanto Cristian como Camilo y Armando entonces en primer lugar yo siento que habría que precisar un poquito las fronteras conceptuales porque me parece que delitos malas prácticas no son lo mismo y no podemos estarlos enmarcando desde un mismo discurso y desde una misma aproximación conceptual que incluso en tu título hablas de trampas y delitos entonces a ver trampas son una cosa o sea todas las trampas son delitos todas las malas prácticas son delitos todos los delitos son más prácticas hay que pensar ahí creo que un poco más claramente esas definiciones conceptuales y en ese mismo sentido tú que es el comentario 2 tomas la definición del delito que viene de ese texto ya importante de Fernández Ogesto y Nieto donde se refiere a las acciones o omisiones que lesionan o ponen en peligro el desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser y ahí señala el texto universal libre directo personal secreto y transferible la equidad la contienda entonces en ese mismo sentido quizá no todos los no toda la tipología que promueve que propone Ferran realmente entra en esa en esa definición o sea yo siento que ahí hay algunas algunas problemáticas y creo que en particular hay esas problemáticas pues en el contexto latinoamericano o sea tenemos que reconocer que somos países con altos niveles de clientelares que son una parte tú los conoces muy bien muy cotidiana de las relaciones políticas entonces por un lado son relaciones que los propios partidos políticos promueven que utilizan a través de las cuales se relacionan con la ciudadanía con sus electorados pero que al mismo tiempo al menos algunas de ellas las consideran ilícitas entonces también ahí hay como una una tensión creo que muy importante con la práctica política y pues con las con las propias propias definiciones lo mismo pasa creo que con el aspecto de la propaganda porque también pues propaganda ilícita que es es la que es no sé como en caso mexicano se compra en la radio y televisión por ejemplo que está prohibido incluso constitucionalmente o como como se apunta en el texto en algunos algunas partes cuestiones de injuria o denigración ahí también podríamos pensar hay diferencia muy importante entre qué es denigración y qué es calumnia y la propia jurisprudencia de los de las instancias internacionales nos nos daría ahí mucho pie para discutir si algo que denigra podría ser considerado un delito o si más bien sería ilícito regular esa prohibición o establecer esa prohibición a la denigración ya si dejando de lado todavía las grandes discusiones sobre qué denigra y qué no denigra si yo digo que alguien es un inepto lo estoy denigrando nomás estoy ejerciendo mi libertad de expresión y describiendo una personalidad actividad política o emitiendo un juicio entonces ahí creo que también varias tensiones que habría que estar haciéndose cargo después mi otra pregunta que creo que habría que pensar podría resolverse seguramente con lo que comentaba Camilo sobre el libro de códigos si esos delitos que estás registrando realmente son lo mismo en sentido de si tenemos en las diferentes legislaciones normativas respecto de propaganda respecto de soborno respecto de no sé si secrecía del voto etcétera si realmente si tenemos sí en diferentes países si ese sí habla del mismo hecho del mismo tipo de regulación de prohibición que existe o si también hay ahí quizá algunas diferencias entre qué es lo que se prohíbe en cada caso respecto de esos diferentes de esa tipología que tenemos aquí de las prohibiciones o de los delitos otro aspecto que me parece que es también importante es pensar en cómo se están trabajando los niveles de la sanción porque hasta donde entiendo en la tabla se considera que si solo es una multa entonces es más débil la sanción en cambio si hay una sanción penal corporal sería más fuerte pero si pensamos que algunos de esos delitos podrían ser cometidos quizá no por personas en lo individual sino por partidos por ejemplo pensando en propaganda en compra de voto ahí por ejemplo sería imposible pensar en una sanción penal o sí o sea normalmente cuando se trata de organizaciones cuando se trata de partidos políticos la mayoría de las sanciones transcurren hacia cuestiones administrativas hacia multas quizá en algunas legislaciones suspensión de prorrogativas o pensaría en el caso mexicano que es casi imposible que se aplique incluso cancelación del registro de un partido político pero quizá habría que pensar cómo estructurar esa tipología para dar cabida a esas diferencias que existan en función de quiénes son las personas o los actores políticos que pueden incurrir en estos delitos y finalmente en mi último comentario en la tabla uno en la última en la última columna hay una especie como de cuantificación o de evaluación general de la fortaleza o de nivel de la prohibición y va también en esa lógica de que si hay más prohibiciones entonces está más fuerte está mejor incluso se utiliza bueno en el traseo y eso también me hace reflexionar si realmente está bien el hecho de que haya más delitos regulados reconocidos por la ley haciendo un poquito eco de lo que comentaban Camilo y Armando eso es algo positivo hay un estándar mínimo que debería estar reconocido serían estos algunos de estos y creo que también es muy importante pensar en ese nivel de prohibición en función de las capacidades de sancionar de investigar identificar y sancionar y sabemos también que con frecuencia eso es muy problemático en particular si pensamos en compra o coacción de voto como lo compruebas especialmente penalmente que también sabemos lo que comentaba Cerato Armando que son otros estándares que se necesita para poder demostrar para poder probar ante un tribunal ante un juez que si hubo ese tipo de delito entonces ahí creo que también podríamos entrar creo que sería muy rico que entraras también en ese debate para entonces darnos un poco más de luz de cuáles tendrían que ser esos estándares y qué tan bueno o eventualmente no es que se regule y qué tanto se tendría que estar regulando así que pues muchas felicidades por todo el trabajo por insisto avanzar en esta cancha que no es tan común este y pues aquí al orden y ojalá pronto te podamos leer ya con un trabajo mucho más desarrollado muchas felicidades muchas gracias gracias Caro si te parece Manuel te doy la voz para hacer una primera reacción porque tienes los comentarios de Camilo Armando Juan y Carolina y tengo cinco personas más apuntadas para entonces no quiero darte diez sino me parece que estaría bueno si quieres tener alguna reacción a los comentarios que te han hecho gracias Flavia y bueno agradecerles en verdad este son muy buenos sus comentarios me invitan a repensar y a precisar algunas de las reflexiones iniciales que presento Camilo lo señala muy bien y lo dice muy puntualmente precisamente yo estoy migrando de las prácticas a tratar de entender de una manera más estructural si las regulaciones normativas pueden contener esas prácticas y fue lo que me llama un poco la atención o sea yo encuentro buenos andamiejes normativos al menos así de primer saque o sea pero pues cuando digamos se dan los procesos existe una gran cantidad de denuncias el tema es que también hay muy poca información sobre qué pasa con esas denuncias cuántas se resuelven de manera adecuada cuántas se dejan así en carpetas esas bases de datos me interesan y yo creo que aquí este precisamente armando complejismo un poquito más por dónde me tendría que mover o sea qué tanto se puede combinar lo penal lo administrativo y la sanción electoral algo que ya comentaba también Carolina al final a mí me llama mucho la atención que la mayoría de sanciones son hacia personas o sea están muy focalizadas en la mayoría de los contenidos de la ley y pocas afectan a sanciones a las estructuras partidarias que quizá las implementen de manera colectiva por ahí también se podría considerar un poquito más eso o sea qué legislaciones consideran también una sanción hacia los partidos que más o menos enmarcan e incentivan estas prácticas eso me resulta a mí fundamental para ir reforzando estos debates considerar también este este desfase entre lo electoral y lo penal que también yo lo encuentro mucho cuando reviso simplemente el contenido discursivo de la ley pero yo ya no quería hacer una réplica del tratado de derecho electoral o sea revisando así completamente los contenidos de la ley sino quiero problematizar de una manera diferente los datos para que me permitan entender por qué no son tan eficaces al momento de sancionar o sea por qué en realidad estas malas prácticas no se pueden erradicar y creo que algunos indicios de esto están que en verdad hay una gran cantidad de denuncias yo creo por lo poquito que he estado investigando es que hay muchísima denuncia lo que no hay es procedimientos penales o salidas penales a esas denuncias muchas veces se quedan simplemente con una denuncia que no es ni resuelta ni nada esa información me hace falta analizarlo y que ahí quizá ahí sí me decanto más por analizar dos de estos delitos electorales en cuanto a lo que señala Carolina de las trampas las trampas se quedó porque fue el título que le mandé inicialmente a Flavia pero sí de entrada sí hay que quitar las trampas electorales porque eso es completamente otro otro tema y creo que sí me hace falta profundizar un poco teóricamente y acotar la idea de delito electoral y también la base de datos se construyó siguiendo los me parece que son 11 delitos que se trabajan en el tratado de derecho electoral comparado y hay algunos que se han complejizado y cuyas definiciones han estado más debatidas entonces sí hace falta también actualizar un poco la conceptualización y digamos manejar con un poco más de rigor metodológico las categorías que se hacen este es un primer saque y aquí sí me voy a acercar en verdad a las especialistas y a los especialistas del observatorio para que me ayuden a mejorar mi interpretación y mi fortaleza y en las bases porque porque sí quiero darle salida a este paper precisamente tratando de llegar a una gran crítica que yo me hago como antropólogo o sea de que digamos podemos documentar las prácticas incluso se refleja muy bien también en los mecanismos o en los procedimientos de sanción que inician los partidos cuando los partidos inician un procedimiento de sanción por clientelismo llevan fotos ¿no? llevan fotos notas de periódico y cosas así cuando lo revisa algún tribunal dice bueno pues para ver la incidencia de esto en el resultado de la elección pues es muy difícil ¿no? entonces ¿cómo podemos cuantificar de una manera las prácticas que están muy documentadas en la región? en la región no hay país que no tenga un buen estudio de clientelismo a nivel cualitativo pero sobre qué marco legal se mueve pues hay muy poco de eso creo que creo que precisamente esta contradicción entre práctica y la estructura normativa que impide esas prácticas es lo que me ha llevado a tratar de reflexionar un poco con mayor rigor este tema y le agradezco a Flavia en verdad la insistencia la provocación de que hiciera este ejercicio porque me ha gustado me ha gustado lo que está saliendo y cómo refuerza mis estudios que a veces son muy de estudios de caso muy microsociales y que leo otros iguales en otras regiones y en otros países de América Latina pero no los entiendo en el marco normativo y por qué se siguen reproduciendo estas prácticas y gracias a ti Emanuel porque a ver los estudios sobre malas prácticas o estudios de clientelismo se necesitan un estudio en profundidad nadie que quiera ser experto o experta en clientelismo puede hacerlo deductivamente necesitas chambear en el terreno tú lo sabes muy bien y eso está perfecto pero también había que dar el otro paso y evidentemente yo tengo una posición que es que no todo el clientelismo es malo o todas las dimensiones clientelares son malas hay un elemento de integración social y de contención de las redes clientelares y de inclusión un poco en la línea de Javier Aullero pero eso no quiere decir que todo se pueda hacer y está bueno este seminario porque este seminario como tiene personas personas que vienen del derecho personas que vienen de la ciencia política personas que vienen de la antropología o de la sociología permite mostrar que hay toda una dimensión normativa y eso es lo que intenta recoger el observatorio y acuérdate Emma que en realidad esta dimensión de delitos electorales el observatorio comienza a trabajar la subgerencia de Santiago Nieto cuando estaba en la fiscalía y él nos dijo por favor trabaje en esta parte porque al observatorio le falta y tomamos con mucho cariño esa recomendación y a partir de ahí Axel tomó el guante y dijo yo doctor Emanuel me pongo y ayudo a construir una dimensión que el observatorio no había observado soy honesta en sus inicios entonces con la dimensión de delitos electorales y malas prácticas en realidad estamos cubriendo la dimensión 11 eran 10 dimensión 11 del observatorio y esto es un poco lo que nosotros queremos es armar bases de datos para que investigadores vinculados al observatorio desarrollen análisis que nos permitan avanzar ahora bien si Emma hay que intentar diferenciar entre una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que pasa y entonces claro tú vas a poder hacer análisis con esta base de datos respecto a la normatividad eso no quiere decir que luego eso que dice la ley se sancione el grado de impunidad que hay es muy alto y yo no sé si todo tiene que estar penalizado penalmente ahí tenemos una discusión más cuando es materia electoral ahí hay que revisar pero me parece súper interesante ese criterio para incluirlo en la base de datos y ahí le pido a Carlos que tome apunte porque bueno Axel ya sabes que no no colabora más con nosotros y Axel está perdón Carlos está a cargo de toda la parte de bases de datos con Camilo entonces hay que revisar porque quizás una cosa que hay que ir a mirar es en esa distinción de cómo se sanciona ¿no? quiénes tienen facultades para atender las denuncias sobre este tipo de delitos electorales y que esté incluido en la base de datos pero me encanta que estemos teniendo esta discusión deberíamos tener esta discusión sobre todas las bases de datos porque esto nos da pistas a todos de cómo podemos mejorarlas le voy a dar la voz a Rafael Carlos, Uriel, Jimena y Alejandra que son los que me la pidieron entonces Rafa tienes la el uso del micrófono o sea del poder de Grayskull en este instante hola qué tal muy buenas tardes a todas y a todos bueno además de agradecerles como siempre la oportunidad de estar en este espacio y de suscribirme a los comentarios anteriores respecto sobre todo respecto a la delimitación conceptual y el rigor metodológico yo quisiera mencionar un poco sobre la capacidad de denuncia ciudadana porque me parece que es un apartado importante que se debe de tratar en el último apartado ya que a juicio mío es uno de los más importantes dado que pues ahí se incluyen las conclusiones más que nada en relación hacia la desafección ciudadana con la democracia porque hemos hablado acerca de que los castigos electorales dependen de las instituciones pero al mismo tiempo hay una capacidad ciudadana o una responsabilidad más bien ciudadana en tanto que también las denuncias parten de ellos no todas evidentemente pero sí hay una parte que recae sobre la ciudadanía entonces mi duda sería que con qué tanta profundidad se tiene pensado abordar ese tema o si es algo que se va a dejar de lado en el desarrollo futuro de este documento y bueno sin ninguna otra cosa que agregar pues de cualquier manera muchas felicidades en realidad yo considero que va a ser un muy buen documento a futuro y pues nada gracias gracias Rafa le doy la voz a Carlos qué tal buenas tardes hola a todas y todos pues también tengo tengo un par de preguntas para comentarios para el doctor Emanuel derivado del documento que ha presentado sobre todo también como una inquietud de explotar más los datos quizá de generar más preguntas respecto a los datos que también está utilizando por ejemplo un primer comentario sería comentario de duda si no en esta primera en esta exploración que hizo de los datos encuentra alguna como ya es que no encuentro la palabra si tendencia o patrón o algo de si de repente los países en América Latina empezaron a a meter más más sanciones o a regular más delitos en un punto un punto histórico donde los países empezaron a regular más delitos o qué delitos se regularon o si usted visualiza que cada cada país tiene una trayectoria diferente esa sería una primera pregunta y el otro la otra pregunta comentario tiene que ver si también un poco sobre si ha pensado en incluir a lo mejor algo un apartado que hable sobre las trayectorias precisamente no sé por qué o cómo los países empezaron a reformar por ejemplo la México tal año lo sabemos pasó algo previo y eso fue lo que ocasionó las reformas o que se aumentaran la tipificación de delitos en la legislación sobre todo porque también en esta primera versión es comprensible como que hay falta algo que conecte la parte teórica con ir a ver los datos y a lo mejor ahí quedaría como puente y contar un poco la historia obviamente también entiende el salto por lo que he escuchado de su experiencia investigando el tema pero bueno quizá para futuras versiones valdría la pena también ir incluyendo esa visión comparada de las trayectorias históricas de cómo se fueron reformando los delitos y las relaciones en los países de la región es mi comentario gracias gracias querido carlos apunta a eso que todo lo que van señalando aquí también para fortalecer la base por favor de delitos electorales y tienes la palabra Uriel hola buenas tardes pues muchas gracias por dejarnos leer este texto la verdad es que me ha gustado bastante pero al igual que varios de los que ya comentaron tengo pues dudas sobre todo en la parte de los conceptos ya no ahondaré en la parte de trampas dado que la doctora Carolina Gilas ya lo hizo pero si me gustaría preguntar si dentro de la primera parte del texto se contempla que los los delitos electorales buscan impedir el ejercicio del voto libre directo personal y en secrecía de la ciudadanía pero realmente todos los delitos electorales buscan esto y me pasa lo mismo con las estrategias de manipulación electoral ya que se coloca en el texto que pues podrían derivar en un fraude hay algunas estrategias de manipulación electoral que no deriven en un fraude y posteriormente con la selección de los delitos a analizar no me queda claro si son todos los delitos a partir de que estamos seleccionando los delitos porque se menciona que en un apartado dice que los delitos electorales pueden derivar en la anulación de comicios es decir solo se van a contemplar los delitos los delitos electorales que puedan causar anulación de comicios y que esto pues implicaría revisar una legislación porque tengo entendido que no todos los delitos llegan a causar esta anulación es ahondaría también pues en la diferencia entre más prácticas y delitos electorales porque son diferentes porque habría que diferenciarlas tengo una ligera sensación de que no son lo mismo en el mismo texto por ahí se da una idea pero no se queda todo claro en la página cuatro habla de desmanes públicos pero creo que después se le utiliza desórdenes públicos y no sé si lo están utilizando como sinónimo o si es algo distinto como le habían señalado pues también las tablas sobre cómo se clasifican bueno regular o bajo y después sobre los valores asociados a los tipos de sanción monetaria física o mixta cómo justificaríamos que tienen ese tipo de valores y al final ya me perdí un poco en por qué los estudios de opinión pública serían importantes para medir esta parte de los delitos electorales y la regulación que tienen dentro de cada país no sé si me perdí yo o algo falta por ahí pero de entrada me gustó muchísimo el texto gracias gracias querido Uriel Jimena tienes la palabra gracias buenas tardes a todos y a todas y felicidades doctor fue muy interesante el texto y también la exposición igual felicidades a los comentaristas la y el comentarista yo voy a hacer una sugerencia comentario breve se relaciona con al inicio del texto nos planteas que vas no solamente como analizar con base en los índices la legislación sino que también esta legislación se va como a analizar a la luz de las evaluaciones sobre integridad electoral en el apartado en el que se hace como ese análisis de los resultados de los indicadores a la luz de otras evaluaciones de integridad electoral creo que ese apartado tiene como potencial para hacer otro paper y que además pues nos clarifique ¿no? porque en este en ese apartado hablamos de Venezuela y México y no de los otros países ¿no? porque se compararon ciertos indicadores y por qué no otros y pues ahí creo que se pueden ir encontrando como patrones por relaciones y creo que eso sería muy muy útil y pues nada sería todo muchas felicidades muchas gracias gracias Jime y Alejandra pidió nuevamente la voz creo que está por aquí ahí está sale gracias Flavia y yo escucho los comentarios pero voy a hacer un poco de abogada de Manuel y si me lo permite Manuel del documento que veo en el documento porque si no serían y creo que como acaba de decir Jimena son varios papers sino lo que tendría que desarrollar entonces una cosa es el marco jurídico cuando estamos viendo los diferentes marcos jurídicos en América Latina otro son las prácticas y otro tema es la denuncia digamos el impacto que tiene ese marco jurídico las prácticas que hay y otro es cómo funciona frente a esto el tema de denuncia ciudadana si hay desafección miedo como estaba diciendo y literalmente estoy tomando de una de las personas no sé si de Carlos que a la manera desafección o el miedo a la denuncia ciudadana o Uriel creo que era de pronto ahorita que prendió la cámara pero son son tres temas diferentes la aproximación jurídica en sí ya es un dolor de cabeza y es un dolor de cabeza porque cada uno de nuestros códigos electorales inclusive nuestros códigos administrativos y penales definen delito electoral de una manera diferente y en esa definición el universo al que hace referencia puede ser completamente diferente en lo electoral en lo administrativo y en lo penal en un mismo país voy a poner solamente un ejemplo el código penal frente a un delito escojamos cualquiera el más sencillo tema de financiación para compra de votos creo que en todos nuestros países pasa eso es individual la sanción penal es individual es decir quién está comprando el voto de dónde vienen los recursos si esos recursos vienen por decirlo algo de grupos armados ilegales entonces ya le puedo meter concierto para delinquir y por ahí me fui ¿he hablado de lo administrativo? no ¿he hablado de lo electoral? no entonces ¿qué le toca volver a hacer? a Emanuel coge ese ¿y cómo se le fue? ¿cuál fue la línea? y ahora le toca coger lo administrativo compraron votos se encontró era la relación de un candidato con un partido en la financiación multa ¿lo administrativo puede hacer eso? multa multa al candidato puede multar al partido dependiendo cuál es su legislación interna pero muy seguramente como todo delito administrativo va a tener una multa acá el señor ya lo metieron a la cárcel acá en lo administrativo lo multaron y posiblemente multaron su campaña o multaron a su contador además algo pasó con la campaña y después viene el electoral entonces el señor está en la cárcel campaña digamos que está multada y en la electoral además le dicen que no se posesiona que pierde la personería jurídica su organización política si es así de extrema la sanción por haber incluido recursos que no fueron debidamente identificados que no entregó las cuentas a tiempo que proveían del narcotráfico porque en lo penal le pasaron esa información y de pronto la sanción es tan grave que hay pérdida hasta de no sé cómo se dirá en México Flavia personería jurídica o identidad jurídica sí de la organización política entonces vean que son tres aproximaciones completamente diferentes y estoy absolutamente segura que para los diferentes delitos que tiene afectación al voto y ahí es donde a Emanuel le va a tocar hacer una magia y es la definición que él va a tomar de delito electoral va a tener que circunscribirla también a un universo porque si no la circunscribir tiene un universo y se va a cada código electoral que no digo que no es interesante no digo que no porque inclusive es interesante saber cada uno que esté entendiendo si uno va al código electoral de Colombia hace solo y exclusivamente referencia a la afectación al derecho al voto punto entonces yo tengo que tener la compra tengo que tener la coerción tengo que tener el soborno no me pasa por ahí la propaganda electoral en ese delito electoral no se me va se me va por otro tipo de delitos entonces el poder delimitar eso lograr entender cómo lo estamos comprendiendo en América Latina desde la lógica netamente jurídica ya es todo un reto y ya es todo un reto porque se va a encontrar con esas diferentes aproximaciones en lo que nuestros países lo entendemos en cada una de las materias de derecho cuando llegue a la práctica entonces me voy a la práctica y la práctica se los voy a decir por lo menos yo referencia a mi país en Colombia se pierde hasta la personería jurídica es decirla por cualquier persona que haya cualquier candidato o campaña que haya recibido recursos del narcotráfico violación por delitos de lesa humanidad de narcotráfico delitos de lesa humanidad y financiación auspicio de grupos armados y legados yo les voy a contar cuántos o a cuántas organizaciones políticas en un país que tuvo la parapolítica ha tenido esa sanción cero pollito cero pero el artículo es una belleza solo que tiene una trampa jurídica que después de la cuenta de Manuel se le interesa porque el mundo de abogados abogados entonces cero porque es imposible cumplirlo y ahora la denuncia ciudadana que ese es otro paper que es la pregunta de la gente denuncia porque no denuncia yo les voy a contar la experiencia por lo menos de Colombia la gente da un denuncia porque no sabía cuáles eran los canales de denuncia entonces cuando se hizo la campaña para dejar claro los canales de denuncia nos encontramos con denuncias muy bajitas y les voy a decir porque no denuncia por miedo y no denuncia por miedo porque al que va a denunciar tiene poder político entonces ese ciudadano va a terminar en una fiscalía que es Pepito Pérez enfrentándose a un senador un alcalde un gobernador que se lo va a devorar muchas gracias muchas gracias yo no denuncio y por eso las elecciones a veces tienen mucha falta de credibilidad pero uno entiende cuál es la carga que tiene el ciudadano cuando está pidiendo que vaya solo a poner una denuncia en un fiscal a enfrentarse con alguien que tiene un músculo de este tamaño si ya ha tenido poder político o lo va a tener entonces los fenómenos son diferentes veo en el esfuerzo que está haciendo Emanuel es de poder tratar de entender esa lógica en términos de delitos creo que vale la pena cualquiera de los dos ejercicios o estandarizar una definición y como lo está circunscribiendo a lo que tenga que ver a lo que impacte directamente el voto y entonces ahí toca qué impacta directamente el voto ciudadano o el camino largo que es qué es lo que cada uno de los 14 países que está revisando entiende por delito electoral creo que te vas a encontrar tanto de largo como de ancho pero posiblemente de ahí mismo tú puedes extraer ese mínimo como un denominador para todos y decir por eso solamente voy a hablar de estos cuatro delitos cinco o seis de manera específica porque posiblemente posiblemente saldría pero es eso por ejemplo ahí abriría otro debate yo propaganda ilegal y desordenes públicos obviamente si uno va y quemar las urnas afectó el voto pero es decir o en qué momento lo estás hablando en el preelectoral o en el día de elecciones o en el postelectoral inclusive ahí tú podías decir voy a hablar de delitos electorales en el preelectoral con la afectación directa al voto y frum empiezas a cerrar porque tienes un universo muy grande con 14 países de América Latina gracias Claudia disculpa que me demoré no el contrario para eso estamos para pensar pues Emma tienes la voz nuevamente antes como no veo a nadie más que quiera usar la voz porque no veo en el chat que me estén indicando esto pero si hay alguien por supuesto me avisa a mí me gustaría hacer tres comentarios o sea voy a dejar la cachucha de moderadora y me voy a poner porque creo que este espacio es para eso y para mí dignificar este espacio es poder también hacer comentarios a los trabajos que presentan mis compañeros y compañeras compañeres como le encanta decir a Camilo yo creo que evidentemente te han hecho un montón de sugerencias de recomendaciones comparto la mayoría de ellas a mí me gustaría de cara que esto se convierta en un documento de trabajo del observatorio si pudieras pensar y no necesariamente me tienes que contestar ahora en tres cuestiones primero a partir del texto que nos has presentado necesitamos que en la introducción haya tres cuestiones claras que quede bien clara cuál es la pregunta de investigación que quieres contestar que quede bien delimitado el problema de investigación por momentos parece como que hay una una conceptualización amplia de delitos electorales y necesitamos enfocar precisar conceptualmente cuál ya quedó claro que lo de trampas no ya quedó claro que no pues entonces que ahí en esa introducción quede bien claro que que haya una justificación por qué si la base de datos tiene 18 países se toman 14 ¿no? porque porque si no parecería que la base de datos tiene 14 y el observatorio no puede analizar sólo 14 salvo que haya una explicación clara pero bueno no es el caso entonces que en el documento de trabajo quede bien justificado por qué son 14 de los 18 que están analizados eso en la introducción ¿no? que nos ayude a que quede bien clara la pregunta porque es algo que le exigimos a todos nuestros investigadores que cuando hacen un texto quede bien clara su pregunta descriptiva y que en este caso sería así ¿no? y está perfecto que sea descriptiva no estamos pidiendo que sea explicativa con que sea descriptiva está perfecto que se marque bien el problema es decir en esta discusión de la integridad electoral yo creo que ahí tú lo haces en la segunda parte del texto y está perfecto yo pondría un poco más de discusión teórica ahí ¿no? por qué integridad y no calidad qué aporta el concepto de integridad y cómo lo conecta con tu discusión y entonces que además en la introducción se justifique ¿no? se justifique esta discusión yo quizás para el documento de trabajo agregaría un tercer epígrafe primera introducción segundo discusión teórica en el tercer epígrafe una que diga metodología y que entonces ahí se justifique todas las decisiones metodológicas sean cuáles sean las que tú vayas a tomar de mucho de lo que te han dicho aquí ¿no? evidentemente ¿no? desde la precisión conceptual yo agregaría una tabla de operacionalización es decir cuando estás mirando delitos bueno y ahí que quede claro cuáles son qué son ¿no? cómo lo miden y demás ¿no? sanciones tipos de sanciones cuáles son antes de aplicarla ¿no? es decir que en el documento de trabajo nos queden bien claras las decisiones metodológicas que tú tomas algunas de ellas amparadas en el libro de código que tiene esa base y otras como tú tienes libertad de decir no yo no quiero usar eso así si no lo voy a usar de esta manera y está perfecto ¿no? la otra cuestión que me gustaría que quedara clara en el documento de trabajo y a ver si nos puedes ayudar ¿no? con tu conocimiento sobre este punto es que una cosa es la dimensión normativa de cómo las leyes tipifican los delitos y otra cosa es lo que pasa en la práctica ¿no? lo dijimos recién pero creo que en el documento de trabajo quizás en la introducción podrías ayudarnos a señalar esta distinción porque tú o sea siempre con con Jimé siempre estamos con esto ¿no? de que los papers parecen varios papers en función de que parece que tienen varias preguntas de investigación tú tienes que elegir o miras la normativa o miras la práctica yo creo que en la práctica tú la miras siempre ahora estás mirando la normativa entonces en realidad quizás te ayudaría mirar un trabajo que acabamos de terminar con la doctora Carolina sobre el índice de exigencia normativa en casos de violencia política en razón de género y nosotras fuimos a mirar las leyes y lo que hicimos fue evaluar los dientes que tienen esas leyes independientemente de si se aplican o no se aplican quién denuncia o no denuncian si se tienen en cuenta o no esas denuncias y los grados de impunidad que tiene cada país lo que estamos mirando es cuando aprobaron las normas cómo eran esas normas y quizás ese bueno o malo esa carga normativa que tú tienes la puedes tipificar operacionalizar y quizás el trabajo que acabamos de terminar con Carolina te ayude a mirar eso porque en realidad yo creo que en el fondo epistemológicamente lo que tú estás queriendo mirar es eso es decir cuál es el grado de exigencia que tienen las normas para abordar los delitos electorales independientemente de quién lo aplica cómo lo aplica y su eficacia en la práctica que no digo que no sea importante eso es importantísimo pero eso me parece que es otra pregunta y otro paper y otra investigación entonces estas son las cuestiones que yo pensaría en este primer saque como tú dices de esta investigación reorganizar la introducción agregar un epígrafe de metodología donde justifiques toda esa discusión con una tabla de operacionalización conceptual sin aplicarla y luego ya sí una una mayor discusión digamos sobre la base de las diferencias de dientes de las leyes respecto a los delitos electorales comparativamente y ahí sí te pediría que en las conclusiones nos ayudaras a identificar esto que decía Carlos ¿no? es decir ¿hacia dónde va América Latina? ¿va a fortalecer las normas para atajar los delitos electorales? ¿cómo lo ves tú? ¿tú crees que estas normas sirven para eso? más allá de su implementación ¿o tú crees que tales y tales países podrían mirando a tales que hacen tal cosa fortalecer sus regímenes normativos para atender los delitos electorales? a mí me gustaría muchísimo si pudieras atender algunas de estas cuestiones nos ayudaría muchísimo el observatorio a poder contar con un texto que basado en la investigación que se ha hecho en el observatorio pueda profundizar en el sentido de las reformas y nos ayudaría muchísimo a orientar el debate respecto a tales y tales países deberían impulsar tal cosa tales y tales países tienen una normativa fuerte porque es cierto que hay diferencias entre países y entonces si pudieras retomar en esas conclusiones unas orientaciones sobre hacia dónde deberían ir nos ayudaría muchísimo nuevamente agradecerte Emanuel tu excelente disposición tus avances en la investigación este ha sido un año pues ya llevamos más de un año complicado para todos así que yo te agradezco profundamente de corazón que hayas seguido con tu compromiso de estar hoy con nosotros seguido en la investigación en el observatorio somos todas todos y todos y este tipo de discusiones aunque sean preliminares iniciales nos ayuda a todas a mejorar así que muchísimas gracias Emma por estar aquí con nosotros gracias a Ale y a Cris y a todas y todos los que hicieron sus comentarios y tienes la voz Emma antes de que cerremos esta sesión muchísimas gracias en verdad a todas y todos sus comentarios me ayudan a perfilar muchas cosas que hacen falta en el documento o sea es un documento donde curiosamente estoy replanteando incluso la forma como hago investigación estoy leyendo nuevas cosas accediendo a nuevas bases de datos que me permitan fortalecer precisamente los indicadores la conceptualización de los delitos en ese sentido creo que creo que me llevo bastante bastantes buenos comentarios para retroalimentar el paper pero sobre todo una ruta de acción que me da más claridad de por dónde me tengo que mover la capacidad de denuncia por ahí también los engarces históricos o sea si me doy cuenta que comparé de manera arbitraria solo dos leyes y cuando se consideran más reformas u otros códigos ver las tendencias precisamente históricas de los cambios y continuidades que hay en torno a cómo se han ido robusteciendo al menos las tipificaciones y las prohibiciones pero bueno y este punto que señalaban que es como un paper que tiene muchos papers pues sí porque ya tenía la urgencia de enviarles el paper para que lo comentaran y lo leyeran con calma y tuvieran tiempo me hubiese gustado hacer más validaciones del indicador recuperando otros datos o sea como otros estudios que recuperan este no sé datos de latinobarómetro otros indicadores de integridad que existen por ahí pero ya no pude hacerlo tan a detalle entonces espero pronto enviarles una nueva versión igual y someterlo a la crítica aquí colectiva y enriquecerlo porque sus miradas en verdad me abren muchas rutas y me dan muchísima claridad de hacia dónde me tengo que mover en algunos puntos desde los formales de cómo tengo que reestructurar el documento para que sea un documento de trabajo en el marco del observatorio hasta digamos pistas sobre un indicador de confianza tribunales estrategias capacidades de denuncia no sé este si las sanciones afectan directamente también digamos a los partidos y tienen una sanción extensa y no solo sobre personas o sea miles de cosas que están rebotando ahorita en mi cabeza y que y que valdría la pena que este digamos las vaya aterrizando poco a poco y a ver que que documento queda al final pero espero que sea de utilidad en el marco de las reflexiones de los pues pues si no hay nadie que quiera intervenir Emanuel Uriel te dejó tus comentarios por escritos en el chat te digo por si lo quieres bajar porque si no luego ya no ya descargué todos los comentarios incluso le agradecí ahí a Uriel y a todas y todos los que los que me mandaron ahí comentarios en corto lo hice en mensajes privados este no tanto ahí buenísimo en el chat colectivo perfecto Maite tiene una pregunta ¿se la aceptas? sí Maite por favor tiene la voz hola buenas noches a todas y a todos un gusto estar en este espacio y bueno ya por último me gustaría hacer una pregunta referente a una reflexión que nos puedas dar acerca de este primer saco de este trabajo y es ¿qué otros mecanismos aparte de las sanciones consideras que son necesarios implementar para disminuir estas malas prácticas y reforzar obviamente las prácticas democráticas sería mi pregunta muchas gracias Maite bueno en realidad yo soy partidario de que bueno era partidario antes de hacer el paper de que afinando las sanciones y los mecanismos para implementar esas sanciones se podrían eliminar las malas prácticas viendo que los andamiejes normativos están también estructurados creo que hay que empezar a plantear un análisis multidimensional como lo señalan los estudios de integridad electoral cruzar desde digamos construcciones de pisos mínimos de ciudadanía o sea digamos ante altos niveles de desigualdad social es difícil que podamos pedirle a una persona que participe no venda su voto y vaya y denuncie la mala práctica electoral entonces son modelos multidimensionales que te podría anunciar ahorita muchísimos desde digamos que la democracia impacte directamente en la calidad de vida y en los beneficios directos de las personas hasta estrategias de educación cívica no sé pasar por ahí un poco de revisar un poquito más la dinámica interna de los partidos y que las sanciones fueran más eficaces en torno hacia los partidos y no tanto hacia los actores que implementan estas malas prácticas pero me decantaría un poquito por un modelo multidimensional que la integridad electoral precisamente es lo que plantea hay una serie de elementos que no solo lo normativo y lo jurídico nos permite definir que estamos ante un buen sistema y proceso y ciclo electoral es más complejo que eso y también nos hemos centrado mucho en la institucionalidad en creer que solo hay que organizar elecciones de manera técnicamente viables y con niveles de competitividad altos que permitan la pluralidad y cosas por el estilo pero hay que empezar a hacer este tipo de diagnósticos para señalar donde hay debilidades y fortalezas todavía que atender Muchísimas gracias querido Manuel muchísimas gracias a todos los que y a todas los que participaron con la doctora Guadalupe Salmorana estamos muy contentas de que de este espacio no sé si Guada quieres usar la voz no sé si me escuchas te escucho te escucho hola buenas tardes a todos pues nada solo agradecer te reitero los agradecimientos de Manuel creo que has recibido más que comentarios útiles para direccionar los pasos que vienen y eso es todo muchas gracias pues gracias Guada gracias a todas y todos quienes nos han acompañado desde el facebook del facebook line del instituto investigaciones jurídicas muchísimas gracias a todas y todos los compañeros y compañeras los camaradas diría el doctor Camilo que están aquí con nosotros en el en el zoom y a todos los que siguen las actividades del observatorio de reformas políticas en América Latina nos quedan dos sesiones este año para antes de terminar el seminario una en octubre y una en noviembre así que esperamos que nos puedan acompañar así en la dinámica que hacemos siempre que tenemos un paper que lo compartimos lo leemos con tiempo y venimos a ayudarnos entre todas y todas a mejorar nuestro conocimiento sobre lo que estudiamos y ese es el espíritu de este seminario hay veces que algunos se preocupan y dicen ay son comentarios muy críticos eso es lo que dignifica este observatorio y a este espacio poder compartirnos nuestras ideas para ayudarnos a mejorar y muchísimas gracias Emanuel por estar ya lo he reiterado varias veces por acompañarnos y por por presentar tus y tus investigaciones lo mismo a mi querida Alejandra mi querido Cristian por sus comentarios tan rigurosos y a todos los que participaron muchísimas gracias y que tengan una bonita jornada hasta luego muchas gracias que estén muy bien que estén muy bien Gracias por ver el video.